JG Producciones, Jorge González, aquí está, para Rata, la de Grita ¡Jugia! ¡Jugia! ¡Para mi cabrera! Negrita, venga de ver, de la cabeza a los pies Negrita, venga de ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer Soñé que tú me querías, y yo lo puedo negar Soñé que tú me querías, y yo lo puedo negar Bailando te conocí, y me dijiste que sí Bailando te conocí, y me dijiste que sí Aún que tú mañana olvidaras, todo lo que hicimos recordar Aún que tú me digas que ya te va, yo sé que mañana regresaras Aún que tú me digas que ya te va, yo sé que mañana regresaras Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo Y ahora me digas que ya te quiero, y ahora me digas que ya te va Que tienes a un hombre bueno, y con él te marcharas Que tienes a un hombre bueno, y con él te marcharas Yo te seguiré queriendo, esperando que tal vez Porque al menos a mi lado, tú eres mi gran amor Ven aquí a mi brazo, te lo pido por favor Ven aquí a mi brazo, te lo pido por favor Para que todo, puedo negar Al menos a mi lado, te Rosario Y la palabra arriba de mi suppose Suenna la mamita, rico Mi jandad de viola Desde el día del amor De la vista ¿Cómo quieres tú robar mi corazón si yo no te ofrezco nada? Pobre gente soy yo, pobre caminante que ya no tengo nada Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero ¡Ojoba! ¡Y estamos de la mano con dos de género, señores! ¡Y lleno de lupes! ¡Eliciones llenas! ¡Un abrazo! ¡Para vez del amor de Sida! ¡Réctor Sifo! De tanto que te quiero estoy llorando Sufriendo inmensamente porque me deja No tienes corazón, no tienes alma Me clava sin piedad, un arduo ardiente No tienes corazón, no tienes alma Me clava sin piedad, un arduo ardiente Mucho tiempo te esperé porque te amaba Pero eso no recuerdo, sino al contrario Como otro hombre tú te vas y a mí me deja Por todo ese dolor quiero acabarte Como otro hombre tú te vas y a mí me deja Por todo ese dolor quiero matarte ¡Suéltame! ¡Y la huatita! ¡Y la huatita! ¡La huatita! ¡La huatita! ¡Suélenta! ¡Gumla! ¡Gumla! Como tú quieras que vuelvas a mí Para entregarme yo mi corazón Y decirte que te quiero yo a ti Mucho más que antes te quiero mi amor Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí Con tu serra y la propia Con las emociones Con sabor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!